¿Qué es la deuda? ¿Páguelos todos a la deuda o tener un fondo? Muchos recomendarían páguelos todos a la deuda porque normalmente tienen una tasa de interés mucho más alta que lo que usted podría obtener por tener ahorros. Sin embargo, nadie tiene el futuro asegurado, ni tampoco lo que va a suceder con las fuentes de ingreso. Por eso, es recomendable tener un fondo de ahorros que nos permita poder pagar la cuota de más o menos unos seis meses mientras logramos solucionar lo que sea que haya sucedido con nuestra fuente de ingreso, bien sea nuestro salario, bien sea nuestro negocio, bien sea nuestras inversiones. Esto es clave para evitarse dolores de cabeza y que cuando algo suceda tengamos que salir a buscar recursos prestados con nuestros familiares, vecinos, amigos para cubrir nuestras deudas.